Buenas a todos exiliados y bienvenidos al KiddyReddit número 32 En este KiddyReddit vamos a hablar sobre todo de las incorporaciones de jugadores a los equipos Jugadores que no están en otros equipos y cambios en general en todos los teams de la LCS Porque va a haber un montón de cambios y mogollón de cosas que pueden pasar Muchas rumores y cosas interesantes que probablemente pues os interese bastante Bueno, vamos a empezar con un pequeño tuit de Reckles diciendo Parece ser que el 1 de diciembre le van a sacar pues el roster ya, lo van a confirmar, lo van a hacer oficial Y vamos a poder saber que jugadores van a estar en Fanatic Como ya os conté en otro KiddyReddit si no recuerdo mal Os dije que Fanatic este año quería inventar un equipo de todo gente europea, ¿vale? Todo gente de aquí sin hacer importaciones ni de Corea, ni de Norteamérica, ni nada Y parece ser que, bueno, lo que se sabe seguro es que de ADK está Reckles Y de Top League parece ser que ha entrado Flaxis Flaxis es un jugador que estuvo, bueno, siempre ha estado en el Challenger muy alto Es un muy buen jugador de solo Q, es un muy buen Toplaner Estuvo en la división de honor española, por si alguno no sabéis lo que es Es el torneo más importante español del League of Legends Estuvo de Toplaner de Asus, ¿vale? De un equipo que es uno de los mejores equipos que tenemos aquí en España Así que, bueno, a mí me da bastante hype O sea, es mucha diferencia el nivel del ECS con el de la división de honor Pero aún así yo creo que tiene el nivel y que en cuanto pille un coach bueno Probablemente, pues, se podrá ver todo su potencial en equipo Vale, esto va con un poco tema de NA, ¿vale? No sé si sabéis que en NA había un equipo que se llamaba Immortals Que era uno de los mejores equipos que hubo en la LCS este año de allí Y se deshicieron enteros, se deshicieron enteros porque... Nadie sabe por qué, porque a veces los equipos, pues no sé Se deshacen, ¿qué se le va a hacer? Y ya se han repartido un poco los jugadores Y aquí os leo lo que parece ser que va a coger ECOFO De Toplaner va a coger a Looper Looper, si no recuerdo mal, ha ido a muchos mundiales De hecho, si no me equivoco, creo que gano un mundial No estoy muy seguro ahora, pero creo que gano un mundial De jungla, Santorin De midlaner, Froggen, por supuesto De suport, Pobelter Y de ADC, Keith Que es otro ADC de allí de NA A mí lo de Pobelter de suport, la verdad es que... No lo he visto, pero... Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver si es verdad A mí me llama un poco la atención esto de Pobelter de suport Ya que Pobelter siempre ha sido uno de los mejores midlaners que en NA Es buenísimo Y además, no sé, ese tío mecánicamente es Dios Así que vamos a ver Hablando un poquito del tema de West Parece ser que Sencux va a volver a entrar en Splice Ha firmado otra vez Y luego parece ser que en UOL va a entrar un jugador que se llama Cersei Que no tengo ni idea de quién es Pero igual es Dios Así que vamos a ver qué tal Así que a los que os guste el tema de las LCS y tal Pues aquí os traigo un poco de... Qué va a pasar en los equipos este año Y además, en la descripción del canal os voy a dejar un link A lo que parece una tabla hecha en Excel, ¿vale? Una tabla de todos los cambios, de todos los jugadores Quién va a seguir en cada equipo Del LCK, del LTS, de todo Obviamente no puede estar todo confirmado Porque todavía no se sabe Pero puede haceros una idea de los cambios que va a haber Vale, ahora vamos a pasar un poco de tema Os voy a hacer una pregunta de estas que me gusta mucho haceros Para que me respondáis en los comentarios Y es ¿Cuál es vuestro rework más odiado? O sea, ¿cuál es el rework de campeón que menos os gusta? Que la gente dice, por ejemplo, que Soraka Soraka no... Les gustó a la gente el rework No sé si os acordáis la antigua Soraka Que le daba la cuica en muchas estrellas Era bastante buena la antigua Soraka Tenía una habilidad que te daba maná Para los que no lo conocierais O sea, era algo bastante... Bastante roto La verdad también está rota Pero era distinto A mí no es un rework que me haya gustado mucho Pero sin duda Yo tengo que estar de acuerdo Con el comentario primero Que está en este post de Reddit Que es el de Shen Yo creo Que Shen es un ninja, ¿vale? Y como buen ninja Debería ser un asesino No un tanque O sea, para mí Shen no tiene ningún sentido No entiendo por qué Shen es un tanque O sea, es un campeón Que es un ninja Pero tanquea ¿Por qué? O sea, ¿no sería más lógico Que Shen fuera un asesino? O algo así En plan que se moviera mucho Rollo Talon, rollo Zed No, es su rollo, ¿no? Son ninjas ¿Alguna vez has visto un ninja Llevarse hostias, no? Los ninjas las esquivan todas Yo quiero que me dejéis aquí en los comentarios Cuál es el rework que menos os ha gustado Yo creo que el que más me ha gustado Ya que estoy aquí para decirlo Probablemente sea el de... El de Sion Más que nada porque era un cáncer Jugar contra el Sion antiguo Contra el Sion AP antiguo Aquel Dios, qué horror era aquello Yo lo jugaba a D top Y era una locura Pero el de Sion probablemente sea De los que más me gustan La verdad es que ahora no me vienen a la cabeza Muchos más reworks El de Fiora estaba muy guapo El de Fiora también estaba muy guapo El problema es que el antiguo a Fiora Molaba muchísimo Y yo la jugaba mogollón Pero... Estaban bastante bien La verdad es que normalmente Riot hace bastantes buenas cosas Con los reworks Quitando a Rize, ¿vale? Que ya han reworkado como tres veces O sea, ese campeón No saben balancearlo Al final lo van a acabar borrando Porque es que no saben Qué hacer con él Pero, bueno Yo creo que... Eso, Fiora y Sion Son mis favoritos probablemente Dejadme en los comentarios, ¿vale? Cuál es vuestro rework favorito Y cuál es el que más odiáis Y los leeré todos Vale, ahora os voy a hacer otra pregunta De esas que pues me gusta mucho hacerlas Como ya sabéis Y es una pregunta Que me van a responder principalmente La gente que lleve jugando Muchas temporadas al LoL, ¿vale? Porque los que llevéis jugando Uno o dos No lo vais a notar Y es ¿Creéis que el jugador medio De League of Legends O sea, lo que sería un plata O un oro Ha mejorado el nivel? O sea, que ahora Plata y oro tienen más nivel Que hace tres años La gente dice que, claro Que es lógico que cuando pasan los años Pues es lógico que la gente mejore Y como que mejoran todos a la vez Entonces no se mueven De esa división, ¿sabes? Siempre están en oro O en plata Pero, en general Van mejorando ¿Vosotros creéis que esto es cierto? ¿O creéis que todo sigue al mismo nivel Que la Season 3 Y la Season 4? Y es que la verdad No me acuerdo No me acuerdo cómo era la Season 3 Ni la Season 4 A ver, recuerdo que Diamante 1 era dificilísimo Porque como antes no existía el Master Pues Diamante 1 Había... Estaban jugadores de LCS Y todo O sea, que yo era Fuu, Diamante Llegabas a Diamante 1 Y eras Dios O sea, eres la hostia Y eso, la verdad Es que me Me llamaba bastante la atención ¿Creéis que la gente? Ahora mismo Otra pregunta que os quiero hacer Es ¿Creéis que la gente es más casual? ¿O más hardcore player? Con esto me refiero a Casual es como que Juega un par de partidas al día Que se lo toma un poco más Como un hobby Y hardcore es como que Quiere ganar Subir de elo Mejorar Y ser un muy buen jugador de LoL Yo... Creo que Que la gente es mucho más hardcore O sea, yo me acuerdo en el WoW ¿Vale? Cuando jugaba la gente fue pasando De ser hardcore Y cada vez iba evolucionando el juego La gente se cansaba Se convertía en un jugador más casual Un jugador que entraba Pues eso A farmear A raidear A lo que tuviera que hacer en el WoW Y poco a poco Pues esto Y la gente lo iba dejando En el LoL sin embargo Yo creo que a medida que va jugando la gente Se hace más hardcore Y juegan más partidas Más partidas Más partidas Se intentan mejorar O sea, aquí no hay O sea, yo creo que en el LoL Hay muy poco Muy... A ver, muy poco ¿Vale? Hay un pequeño porcentaje de jugadores Que sea casual De esto me refiero A pues eso Que estén un par de partidas al día Y las jueguen por diversión O sea, yo creo que en el LoL La gente juega mucho más a ganar Dejadme vuestros comentarios Sobre esto En los comentarios del vídeo Y los leeré Vale, ahora volviendo un poco Al tema de los equipos Parece ser que, bueno Esto es mucho más llamativo Que todo lo que os he contado antes Ya que ha sido un gran equipo A todos nos ha gustado mucho Y el equipo del que os voy a hablar Es RocksRocksTigers Seguro que os acordáis De Smeb Que es el mejor top laner del mundo Del jungla Que es Pinut Que es el jugador ese Que creó tanto hype en la gente Porque era como muy mono Como muy cute Pues parece ser Que se han ido del equipo Se ha ido Pry Que es la de carry Gorilla Que es el support Y se va Smeb ¿Vale? Que es el top laner Así que de momento Quedarían el mid laner Yo la verdad es que no sé por qué se van O sea, fue un buen equipo No llegó a ganar los mundiales Pero era un gran equipo O sea, no les ganaron por poco Yo creo que la cagaron Parece ser Por lo que leo aquí ¿Vale? Que ha sido un tema De problema de dinero del equipo O sea, que probablemente el equipo Haya dicho Ya no queda pasta para el equipo de LoL Así que dos fuera Y ala Ya o no hay equipo de LoL ya O cogerán a gente peor Que cobre menos Aunque no ganen Pero por lo menos estén ahí Y al final con los sponsors Y esas cosas Pues ganan dinero Pero parece ser que ha sido Pues eso Problemas de dinero del equipo Yo no sé La verdad es que me da un poco de penilla Porque era un Era un equipo que me molaba bastante Yo que tengo un poco de hate Ya sabéis A los equipos coreanos Porque me aburro Y siempre ganen ellos y tal Pero este equipo me gustaba Me transmitía Buen rollo ¿Sabes? No, o sea Los veía como más una familia Más que ese kate Que parece que van ahí a Pues eso, a trabajar Ganan y se piran ¿Sabes? Y luego ni hablan fuera Vale, parece ser que con esto La gente está súper cabreada Y es que han activado el autofill En todas las colas Con el autofill Para el que no lo sepa Es un simbolito Que te aparece abajo Cuando metes cola Cuando pones top mid Tal o jungla Lo que sea Te aparece un simbolito Que pone autofill enable O polivalente activado O sea, en castellano Y es que Eso significa Que te pueden meter En cualquier posición Aunque tú pongas top medio Te puede salir ad carry O te puede salir jungla O te puede salir una posición Que tú no has elegido Y esto La gente de alto elo En plan de diamante 2 para arriba Ya lo sufrimos En ranked mucho ¿Vale? Porque siempre está activo Y es una putada Pues eso Ser top laner Y que te toquen ad carry Por ejemplo Cuando me toca es como O dogeo O pierdo O me hacen el carro de su vida Porque yo no voy a ganar la partida O sea, yo no voy a carrilear Y parece que lo han activado En todas las colas O sea, en las partidas normales Que no son ranked Y esto a la gente Le ha mosqueado mogollón Ahora Yo creo Yo no sé si es una prueba Para que la gente sienta Lo que sentimos La gente de Que estamos en ranked Ahí en diamante y tal Que nos lo tenemos todo el día activado Y es una putada O quizás solo lo han activado En esta Preseason Porque como está jugando Mucha menos gente Bueno, porque en Preseason Ya sabéis que la gente Juga un poquito menos Porque no hay que tradear tanto No hay que jugar tanto Y lo han activado Para que los tiempos de cola No sean eternos Yo espero que lo quiten Por favor Porque es que como no lo quiten Me voy a cortar las venas O sea, esto no puede ser Es horrible O sea, yo odio el autofili Es lo peor que ha podido pasar Porque yo me acuerdo Que cuando sacaron esto de la cola De que pudieras ponerte Los roles que querías jugar Yo dije Joder macho A mi me viene de puta madre Porque claro Yo juego solo un campeón Me pongo top medio Si me sale top me voy con el top Si me sale medio Me voy con el medio O sea, es perfecto Ya no tengo que pelearme Con una posición Con nadie Ni nada O sea, simplemente me toca la posición Y ala Es que con esto se lo cargan Tío, es que odio el autofil O sea, los que lo estéis sufriendo Yo no sé Yo no sé Como estaréis por ahí En normales O en elo bajo Yo no tengo ni idea tío Pero yo en elo alto Es que lo sufro muchísimo Y la gente lo odia O sea, es O sea, igual que Ryota Ha regalado muchas cosas este año Como ha podido ser La cola dinámica Que la ha quitado Ha vuelto el solo Q O han vuelto Van a poner el sandbox El modo este de juego En el que puedes practicar habilidades Sin que tengan CD O probar builds Sin que te cuesten dineros En plan como un modo de prueba, ¿vale? Y además las replays también Que nos han metido Que nos han metido muchas cosas Esta pretemporada Para el comienzo de la temporada 7 Que si os lo recuerdo Empieza el día 7 de diciembre, ¿vale? Y pues eso Es que yo creo que esto es lo único Que ahora mismo está haciendo Ryot mal Yo es que no entiendo lo del autofil No sé No sé como Qué opinión tendréis vosotros sobre esto Pero bueno Me dejáis ahí en los comentarios Ya sabéis Me podéis dejar ahí Pues yo lo odio Pues a mí me gusta Pues no sé O sea, es horrible el autofil Bueno, muchísimas gracias a todos Por ver este Kid y Reddit La verdad es que esta semana Reddit está un poco muerto Simplemente hablaban bastante Pues eso, el tema de los cambios Y los equipos No ha habido mucho más Cosas mucho más interesantes Así que nada Esperamos que la semana que viene Este un poquito más interesante Pero la verdad es que yo Esto tiene Me está metiendo en Reddit Y está diciendo Joder, macho Qué pocas cosas interesantes hay, ¿no? Últimamente está todo muy spameado De cosas de streamers En plan de Oh, Dairus mata a este en uno para uno Y no tiene ninguna gracia Porque yo también mato a mucha gente En uno para uno Y vosotros seguro que también Y no llega aquí al foro principal Bueno, foro pues no es lo oficial del LoL Pero es al final El centro de toda la información De League of Legends Que hay en internet Entonces, pues eso La verdad es que esta semana Está un poco así flojillo Pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado Acordaros de darle like Si os ha gustado el vídeo De suscribiros al canal Muchísimas gracias a todos Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo